En esta presentación vamos a continuar con el proyecto en donde habíamos quedado en que cuando nosotros queremos cargar la tabla con los elementos del producto aparecen por defecto los nombres de la tabla los que están definidos en el modelo por lo tanto lo que nosotros queremos acá es que en vez de que aparezca el código de la categoría vamos a mostrar el nombre de la categoría y además cuando queramos eliminar o cuando queramos actualizar lo ideal es que acá se habilite un combo box en donde podamos nosotros modificar el código de la categoría seleccionando una categoría existente como aparece en el ejemplo acá en donde nosotros elegimos categorías que existen en la base de datos para hacer esto es necesario ir a nuestro visual estudio voy a detener la ejecución y lo que tenemos que hacer acá es ir a nuestro carpetado y en la gestión del producto que es en el producto ADO en el producto ADO lo que nosotros tenemos que modificar vendría siendo esta estructura de acá porque si bien acá estamos devolviendo una lista esa lista automáticamente tiene relación con los elementos que pertenecen a los elementos de la tabla me refiero a que dentro del modelo nosotros estamos mostrando el código del producto, el nombre del producto, el precio, el stock y el código de la categoría por lo tanto lo que nosotros queremos acá es que en vez de que aparezca el código que muestre un objeto categoría y para poder hacer eso nosotros necesitamos usar LinkU por lo tanto vamos a ir al producto nuevamente vamos a la selección acá y en el fondo lo que nosotros vamos a tener que elegir acá es crear una variable llamada Query y en Query nosotros tendríamos que realizar una consulta LinkU la consulta LinkU primero se parte por en este caso From que vendría siendo un select asterisco From por ejemplo simplemente aquí se parte por la escritura From y posteriormente a eso vamos a escribir P cierto in en este caso P vendría siendo un objeto que se declara dentro de la misma estructura que puede ser cualquier nombre P producto producto no porque producto es una palabra reservada cierto objeto lo que nosotros queramos en el fondo ya en el contexto de los productos ya o sea en el fondo si nosotros hacemos eso es como hacer un select asterisco From producto también ya y esta Query creo que se podría transformar a a una lista ya o sea por ejemplo ahí y aquí yo podría hacer un retón por ejemplo de esa manera si no me equivoco si ah me falta una una instrucción muy importante en este caso vendría siendo select P ahí si entonces esa sería una forma de hacer un select asterisco from producto y entregando la misma Query pero transformándola a una lista de productos pero obviamente la otra versión es mucho más cómoda o mucho más factible verdad acá es necesario utilizar esta relación ¿por qué razón? porque en este caso producto tiene claves foráñas ¿verdad? y por lo tanto aparte nosotros lo que deberíamos colocar acá cierto en esta estructura yo quiero seleccionar los productos de la tabla producto ¿verdad? pero aparte de eso yo necesito incluir que se incluya la relación con la categoría entonces acá le ponemos entre comillas si no me equivoco categoría ¿verdad? de esa manera porque así se llama la tabla recuerden que tiene que ser el nombre de la tabla si nos fijamos en el modelo vendría siendo ahí vendría siendo ese nombre ¿vale? por lo tanto ahora en el producto AO ¿verdad? nosotros estamos seleccionando desde todos los productos los vamos a guardar en P ¿cierto? y aparte de eso vamos a incluir la categoría ¿qué significa esto? entonces en nuestra tabla en nuestra tabla que vendría siendo esta de acá nosotros vamos a tener que armar nuevamente ¿ya? vamos a tener que armar nuevamente nuestra grilla ¿ya? y nuestra grilla ¿verdad? de acuerdo a como lo hicimos con el video de la categoría ¿ya? por lo tanto acá vamos a tener que bajar eso y dentro de las propiedades que tiene la grilla ¿cierto? aquí la podemos ver ahí están las propiedades de la grilla ahí ¿ya? o recuerden que pueden ver el diseño ¿cierto? propiedades ¿verdad? ahí estoy en la ver ahí estoy en la grilla los eventos de la grilla recuerden que son los eventos que habíamos revisado eh anteriormente dentro de del video de la categoría y básicamente los elementos son los siguientes vamos a ir a ah pero aquí no veo que no aparecen los eventos de la grilla ¿no? entonces vamos a poner el diseño ¿ya? y ahí se aparecen los eventos ¿ya? y entramos en eventos y vamos a partir por en este caso vendría siendo el row delating ¿ya? aquí le vamos a poner evento row no le hemos puesto si me equivoco row deleting event ¿vale? enter y como podemos ver acá ¿cierto? esto es lo que habría que programar más adelante ¿verdad? después de eso tendríamos que volver al diseño de la página voy a borrar algunos para que vaya apareciendo el producto que debería estar acá row deleting después vendría el row editing ¿cierto? que sería row editing event enter y ahí ya tenemos el evento de esa manera por otra parte tendríamos que el row updating ¿cierto? y en este caso el row updating vendría siendo row updating enter ahí está fijamos que están los tres eventos hasta el momento vamos acá hay uno que se llamaba cancelling ahí está estoy haciendo este row cancelling event enter ahí está ahí está nuestro row cancelling tendríamos esos elementos y nos faltaría eran cuatro si no me equivoco pero nos faltaría uno que vamos a utilizar acá ¿ya? y se va a llamar y se va a llamar y de hecho lo vimos en una clase si no me equivoco uno que se llama datapone voy a buscarlo por aquí acá está esto con el objetivo de que en el fondo cuando nosotros pinchemos en editar que cargue el combo box con todas las categorías ya eso apunta un poco este evento que lo vamos a explicar en el siguiente video ¿ya? ahí ¿vale? por lo tanto esos serían los cinco eventos que nosotros vamos a tener que programar muy similar a los de la categoría por lo tanto es básicamente lo mismo la única diferencia está en que ahora hay un combo box de por medio ¿ya? por lo tanto acá lo que tendríamos que poner acá dentro de la grilla es que las acá ya sacamos el diseño lo que tendríamos que hacer dentro de las grillas ¿cierto? ahí lo voy a colocar ahí para que se alcance a ver y ahí ¿ya? lo que tendríamos que hacer dentro de las grillas entonces es deshabilitar ¿cierto? el auto generate column igual a falso ¿ya? de esa manera y en este caso en este caso el data case names vendría siendo el data case names vendría siendo voy a poner abajo para que se alcance a ver el el data case names va a ser el código producto que si nos fijamos dentro de nuestro modelo vendría siendo ese ¿verdad? código producto bueno eso sería en relación a la configuración de la grilla ¿ya? ahora lo que tendríamos que hacer en la grilla ¿verdad? es poder activar los elementos que habíamos visto en el de la categoría ¿ya? si se acuerdan que en la categoría nosotros está en la categoría y habíamos definido las columnas ¿cierto? habíamos definido el ASP template ¿cierto? y obviamente eso es lo que nosotros vamos a tener que hacer acá ¿ya? por lo tanto primero nos vamos a utilizar esto como guía en el producto web entonces lo primero que vamos a definir son las columnas ¿ya? y después el ASP template field ¿cierto? ahí y después de eso tiene un header text y tiene un item y un edit item por lo tanto aquí el header header text vendría siendo el código del producto y después vendría un ASP dos puntos item y edit item y item template déjeme revisar acá ASP no, era item template edit item template sin ASP era un item template y el otro era un ese entonces ahí tenemos la primera fila ¿cierto? nosotros necesitamos en este caso de acuerdo al modelo que habíamos visto acá ¿cierto? necesitamos una dos tres cuatro cinco pero en la quinta necesitamos mostrar el nombre de la el nombre de la categoría ¿ya? entonces necesitamos cinco por lo tanto después lo vamos a copiar vamos a hacer vamos a hacer acá primero el ASP dos puntos label debe tener una id que le vamos a llamar lb1 ¿ya? y cierto el texto que nosotros vamos a utilizar ¿cierto? vendría siendo esto mismo que está aquí yo lo voy a copiar para ir un poquito más rápido lo copiamos lo copiamos y lo pegamos ¿vale? y obviamente el runar en un server que es necesario entonces ahora esto de acá lo voy a checar un poco ¿vale? obviamente acá vendría siendo el código el código del producto en el caso de acá ¿cierto? lo que vamos a modificar no lo vamos a modificar ¿ya? por lo tanto lo ideal es no activar de hecho en la categoría debió haberse hecho lo mismo el código no se edita por lo tanto se muestra como un label obviamente dos en los demás sí en los demás es necesario una SP texto ¿cierto? para poder validar eso entonces tenemos la primera fila arista y obviamente es copiar esto y pegarlo ahí voy a separar un espacio ahí header text el nombre del producto que vendría nos apoyamos del modelo que es nombre producto ese es el nombre que nosotros tenemos que mostrar entonces es muy importante que se apoyen del modelo porque él les va a indicar los nombres correspondientes o los nombres válidos que es necesario utilizar ¿vale? después de eso en la categoría nos fijamos ¿cierto? que es necesario un textbox ¿cierto? por lo tanto en el textbox acá en vez de label ahí está el nombre estoy en esa parte ahora ASP textbox ahí lo cambió automáticamente le vamos a poner aquí txt nombre 2 ¿verdad? porque debería haber un nombre 1 ¿cierto? y acá le ponemos lo mismo ¿cierto? nombre producto eso es lo que vamos a obtener de la tabla de la base de datos cuando queramos editarlo ¿cierto? va a aparecer el nombre que tiene actualmente y posteriormente nosotros lo vamos a poder modificar en el texto luego de eso copiamos la fila completa la pegamos abajo y vendría a continuación el precio y después el stock que son numéricos ¿cierto? por lo tanto acá ponemos precio ¿cierto? se llama precio por defecto recuerden cambiar el label a 4 el txt precio 2 y acá simplemente precio luego de eso viene copiamos pegamos y vendría el stock entonces stock le ponemos aquí ¿cierto? un label 5 stock y acá sería un txt stock 2 con el nombre stock finalmente lo que falta acá es la categoría ¿ya? por lo tanto en la categoría es necesario copiar esto mismo ¿ya? copiamos pegamos y le ponemos aquí la categoría lo que vamos a mostrar acá entonces ¿ya? es el nombre de la categoría por lo tanto acá tenemos que poner categoría punto y tenemos que irnos a nuestra propiedad como en la consulta ¿cierto? en la consulta del producto nosotros incluimos dentro de la consulta la categoría eso es lo que estamos seleccionando ¿ya? y de la categoría deberíamos seleccionar perdón acá de la categoría deberíamos seleccionar en este caso el aquí está de la categoría vamos a ir al nombre de la categoría ¿vale? por lo tanto acá sería nombre categoría y en el edit template lo que nosotros vamos a necesitar acá por el momento es un combo box ¿ya? que a este combo box le vamos a llamar CBO categoría 2 ¿vale? ahí entonces de esa manera nosotros accedemos ¿ya? a la propiedad categoría ¿ya? y accedemos al nombre de la categoría ¿vale? entonces ahora vamos a ver cómo queda el elemento ¿cierto? obviamente faltan los campos que eso iba a copiar acá de la categoría lo que habíamos hecho en el video anterior que vendría haciendo esto ¿verdad? que son los controles de editar y actualizar que son los necesarios para ponerlo ¿cierto? ahí ¿vale? por el momento no vamos a editar y no vamos a actualizar ya que es necesario para eso hacer otro video para que no quede tan extenso por lo tanto ejecutamos nuestro proyecto para ver si es que ahora ¿cierto? nos muestra correctamente los nos muestra correctamente la grilla ¿ya? ¿vale? ahí está el formulario ¿verdad? y como pueden ver acá nos muestra el código nombre precio stock la categoría y aparece ¿cierto? en este caso el vestuario electrónica línea blanca que son los elementos que nosotros habíamos especificado que son los mismos que aparecen aquí ¿cierto? lo ideal es que cuando eliminemos obviamente se elimine pero cuando editemos lo ideal es que se cargue aquí un campo de texto campo de texto campo de texto y aquí se carga un combo box similar al de arriba eso es lo que vamos a ver en el siguiente video y como poder configurarlo con los eventos ¿vale? lo dejamos hasta acá entonces el video y en el siguiente explicamos estas operaciones de acá ¡Gracias! ¡Gracias!